Buenas gente, yo soy Cristia, yo soy Carla Llevamos a reaccionar al capítulo 109 de Black Clover El anterior fue una locura, lo de Noel Buah, fue brutal, eh Sí, ahora estaban rodeados de magos En principio, Zora les había devuelto los ataques Tanto de Noel como de Noxel Que lo de Noxel también le clavaron como tres agujas de brújula Y dijo que con mi propia magia me parcheo el cuerpo Sí O sea, también fue locura Lo que pasa es que como lo de Noel fue tan chocante Fue como, fuah Ya, es que lo de Noel no lo superó, eh Antes de empezar con la reacción también recordaros que podéis hacer los miembros del canal Si queréis ayudarnos un poquito Y que podéis seguirnos tanto en Instagram como en nuestro canal de videojuegos Que los tendréis en la descripción Y ahora sí, vamos a empezar con la reacción Yo sé quién puede ser ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! Son hongos apestosos, eh Vaya combo, ¿no? Sí, sí Es que tanto tirarte flores, literalmente ¡Pues de la silencio! ¡Pues de la silencio! ¡Pues de la silencio! ¡Pues de la silencio! ¡Ostras! ¡Pues de la silencio! Ahora ya estás hablando más como un elfo Mira, madre mía ¿De verdad piensas que es tu hijo? Cállate, cállate ¿Pero de verdad le estáis viendo cara de su hijo? ¿En serio? O sea Bueno, pues si hablamos de ti Por favor Quiero verlo Sí, está bastante guapo Para ser un rey está guapo Quiero verlo Va a ser mierda, eh Quiero verlo Magia de luz Es lo único que sabe hacer, eh Muy bonita Muy bonita Mira Vaya Pero magia de luz, eh Ostras, turbio, eh No, que Ah, cuidado Que no, que no, que no está No, eh No Ojo La ha salvado, ¿no? Sí Qué grande Qué grande Finral Oh ¿Qué no eres tú? Dice Ya están estos dos aquí Lo hacías y te ha quedado muy bien Ha quedado en pico, la verdad Ha quedado muy bien Ah, bueno Facilito, ¿no? Sí Porque son buenísimos Lo son Ya, pero este no va a ser tan fácil Uff Ostras Ostras Le ha roto la cuchilla, eh Se han motivado Excepto Finral Sí Sí, será mejor Va, por favor Que es más que eso, eh Uff Ah Ale, va Por favor, eh Eso es primero A volar Y tú también, señora Para adentro, tú también Es que como le gusta Finrali, ¿no? La Angriz, eh Sí Ay, que me había olvidado de ti No habrás otro portal No hace falta Toma Que no te vas Claro A ti no te va a dejar ir Ay No se esconde Es que no hacen nada No Madre mía, eh Uy, adiós Está a salvo, ¿no? No está ahí Pues ya está Claro Le da completamente igual al rey Como si se ha matado Eh, bastante roto, la verdad Sí Es demasiado Ah, es demasiado Está parando lo que puede, pero Tú, es que es imposible darle Es que está muy roto, eh Eh, qué asco Qué rabia Vale Y el otro, tú Ok Ostras Ostras Uff Ostras Luego Bueno, Jack Toma Porque quiere Vale, pues vamos los dos a la vez Y el otro es corte dimensional, ¿no? De dimensiones Y es magia espacial Es que es mucho, eh Madre mía Ostras Ay ¿Se ha quedado solo? ¿Se ha quedado solo? Oh Oh Ow No Oh Oh Madre mía Es verdad Está, pero han arrancado los lados, eh Pobrecito Claro que pueden Y ha cortado mucho Lo van a noquear, eh Ah, ya está Ya está No, no Ya va a inmolarse, ¿verdad? Ya estamos, ya estamos Ya estamos Hasta Ostras, pero mira eso Se le ha ido del todo, eh Ostras Se le ha ido del todo Da muchísimo miedo ¿Cómo? ¿Qué vas a hacer? ¿Pero qué vas a hacer? ¿Pero qué vas a hacer? Oh A menos un puñetazo le ha dado Ostras A puñetazo limpio Increíble A menos un puñetazo le ha dado Increíble Le ha girado la cara, tú Ojo, vuelve, eh Oh El cochero El cochero Es que lo subestimáis Yami no Yami nunca Buah, qué grande Uf Es que vienen estos, ¿sabes? Están ahí Ha llegado bastante rápido, la verdad Mira No es, no Pero ¿por qué en ese cuerpo? No entiendo Está durmiendo otra vez Ostras Han tenido problemitas, eh A ver A ver Puede que no Ah, ostras De eso no teníamos información, ¿no? No De eso no sabíamos nada ¿Esa era la joya que llevaba Juno de pequeño? Sí Se vienen cosas épicas Sí, sí Por lo que pueden, eh No, yo No, yo No, yo No, yo Los dos Seré yo No, yo Que no me lleves la contraria Es que son como niños Es que son como niños, eh Bueno, son iguales No, yo No, yo No, yo No, yo No, yo Sí 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 Y son exactamente iguales Sí 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 Se vienen cosas épicas. Se vienen. Finral ha recuperado... Ha recuperado a Langris, ¿eh? Sí. Ha actuado como un hermano. Y ha venido puñetazo. Un puñetazo se ha llevado. Madre mía. Parece que están saliendo todos bastante bien del paso. Sí. A ver también Kirst y Mimosa, porque estaban en problemas. Y en... Porque ha venido este también, del Amanecer Dorado, que ha dicho que tal. Sí. Pero están saliendo todos bastante bien del paso. Sí, de momento. Y no nos han enseñado lo de... Otra vez lo de Noel, no sé, él y... No, he sacado ahí. Es que es como que hay muchos sitios a la vez. Y es como... Cada capítulo, cada dos o tres capítulos nos están mostrando un sitio diferente. Pero está guay eso. Sí. Vamos a dejar la reacción por aquí. Esperamos que os haya gustado. Si dejáis en comentarios, agradece. Si dejáis un like luego mismo. Esperamos que os suscribáis. Nos vemos en la próxima reacción. Adiós.